Invitando pues a todos los ciudadanos, a los beneficiarios, a los proveedores, a todas aquellas personas que estén interesadas en esta ley orgánica de recreación que apenas fue publicada en Gaceta el 28 de diciembre del año anterior, 2015, y que además contiene muchísimos elementos importantes para los ciudadanos. Elementos importantes que además esta semana justamente vence el plazo que establecía la ley de los 90 días continuos para que el Ejecutivo Nacional conformara el Consejo Nacional de Recreación. Consejo Nacional de Recreación que tendrá bajo su tutela todo el Plan Nacional de Recreación articulado en el Sistema Nacional de Recreación que involucra inclusive a todas las organizaciones del Poder Popular y los comités recreativos de los trabajadores. Nosotros estamos haciendo esta invitación a este foro para poder ampliar y generar un espacio ciudadano de discusión de esta ley orgánica tan importante para los venezolanos que además se encarga de proteger y regular el cumplimiento, el respeto al derecho fundamental de los ciudadanos contemplado en el artículo 111 de nuestra Constitución. Además un espacio para diseñar y establecer los nuevos retos de esta Comisión Permanente de Cultura y Recreación para lograr unos reglamentos que realmente se ajusten a las necesidades que tiene el Sistema Nacional de Recreación y para eso la ley establece un plazo de 180 días. Solo tenemos 6 meses, los primeros 6 meses de este año para establecer esos reglamentos. Entonces sirve este espacio además para hacer un llamado al Ejecutivo Nacional para que cumpla con la creación del Consejo Nacional de Recreación para poder hacerle seguimiento al diagnóstico y a la promoción de todos los planes nacionales de recreación a los que tienen que estar a disposición de todos los ciudadanos. Este Consejo Nacional además de tener en sus potestades el diagnóstico de todo el Sistema Recreativo Nacional también tiene la obligación de promover la participación de los ciudadanos en todos los niveles nacionales, estadal, municipal, comunal inclusive, para que todos los venezolanos participen del sistema de planificación de políticas públicas en materia recreativa. Por eso estamos creando este espacio de discusión ciudadana que va a ser el próximo 5 de abril a las 9 de la mañana en el Buceo Boliviano, aquí justo al lado del edificio de la sede nacional, esperamos a todos los interesados para que nos acompañen a debatir juntos, a crear juntos las leyes para el beneficio de los ciudadanos. ¿Esto también agrupa a los que serían los cultores? ¿Qué tipo de sectores específicamente? Mira, el sector de la recreación agrupa a todos los beneficiarios, a los usuarios y a los ciudadanos en general, del sector público y privado, los usuarios y los servidores públicos que prestan los servicios de recreación. Todas estas políticas están contempladas en el Plan Nacional de Recreación que debería estar a su vez ajustado en los planes estadales y municipales. Nosotros estamos invitando a todos los sectores públicos y privados para que participen en este foro, además de examinar artículo por artículo de esta nueva ley orgánica de recreación. También vamos a presentar la experiencia del municipio Sucre, el estado Miranda, donde se han venido implementando algunas políticas en materia de recreación que han sido más evaluadas de manera exitosa por parte de la ciudadanía. Entonces nosotros estamos invitando a este espacio para que los ciudadanos conozcan más sobre la legislación y además conozcan sobre la aplicación inmediata que se le ha venido dando a este órgano, a este elemento jurídico nuevo para los venezolanos.